Este tema que ves aquí en la tienda de temas de Xiaomi no durará mucho ya que este tema ya había sido quitado de la tienda sin embargo nuevamente ha regresado y no va a estar por mucho tiempo así que si quieres descargar y tenerlo de una vez en tu dispositivo antes que lo elimine empezamos rápidamente con este vídeo Iniciamos rápidamente con este vídeo como ustedes pueden ver estoy con mi teléfono personal el Xiaomi 12T Pro aquí es donde hago las pruebas porque ustedes también lo hacen en su teléfono personal y lo que vamos a hacer es rápidamente dirigirnos a la aplicación de temas chicos porque este tema había sido sacado de la aplicación de tema pero ha regresado no sé por cuánto tiempo así que les animo a que puedan descargarlo y tenerlo en su aplicación de temas porque una vez que se va ya no lo van a poder recuperar así como muchos temas que he subido aquí en el canal y que ustedes han utilizado y que luego si no lo han descargado ya no lo pueden utilizar así que no les voy a hacer esperar mucho tiempo vamos a ir rápidamente a la aplicación de temas este es el tema que Xiaomi lo había sacado pero que nuevamente está en la aplicación de temas no por mucho tiempo así que vamos a buscar rápidamente aquí en el buscador el nombre del tema es Calamaro así como se escribe así como se escucha Calamaro y le vamos a dar tap en buscar y es este único tema que nos aparece chicos vayan a descargarlo porque luego no lo van a encontrar Calamaro y nosotros le vamos a dar tap en descargar pero no lo van a aplicar así que atentos escuchen bien no lo van a aplicar solamente lo vamos a descargar como ustedes saben ahora Xiaomi no permite personalizar mucho a sus dispositivos sobre todo este centro de control pero este tema si lo modifica así que no sabemos por cuánto tiempo va a estar aquí en la aplicación de temas en la tienda de temas porque Xiaomi ha hecho esto no sé pero si se dan cuenta en los últimos temas que tienen no permite modificar el centro de control porque Xiaomi no quiere que modifiquen este centro de control en el cual él ha trabajado por tanto tiempo este tema te va a cambiar los colores y va a hacer que tu dispositivo se vea muchísimo mejor así que una vez que ya lo hemos descargado vamos a ir hacia atrás no lo hemos aplicado como has visto vamos a ir aquí a la parte inferior derecha donde aparece el icono de la personita y una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción donde dice personalizar temas es por aquí ingresamos y estando aquí lo que vamos a hacer es ir a la opción donde dice barra de estado y aquí vamos a buscar donde dice calamaro aquí ustedes pueden ver por lo general te va a aparecer en la segunda opción e ingresamos allí y solamente lo vamos a aplicar pero antes quiero que vean cómo está mi centro de control colores entre azul y verde nada más por aquí un poquito de blanco pero ahora lo vamos a aplicar y vamos a ver qué opción nueva nos va a dar recuerden verde azul y blanco muy bien ya está aplicado así que deslizamos y ahí ustedes pueden ver ahora ya no aparece ese color azul sino que aparece una tonalidad celeste un poco más pastel de la misma manera también el verde aparece en una tonalidad más pastel también ha cambiado la parte de arriba como ustedes pueden ver la parte de arriba ahora los iconos se ven un poco mejor también y este es el tema que Xiaomi ha quitado personalmente me gusta muchísimo más de esta manera siento que se ve mucho mejor lo hace ver una tonalidad pastel bien bonita también puedo ver con mayor facilidad la carga de la batería ahí me aparece que mi teléfono está al 100% así que si quieres tener este centro de control prohibido de Xiaomi tienes que ir a descargarlo de inmediato luego cuando desaparezca ya no lo podrás tener y si te gustó este video no olvides darle manita arriba no olvides de suscribirte por aquí al costado o por aquí abajo del video que suscribirte no te cuesta nada pero me ayuda mucho además puedes activar la campanita del canal para que YouTube te avise cada vez que estoy subiendo un video y no te pierdas videos como este nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersa Vala chau chau